La franquicia de tarjetas de crédito Visa es una de las marcas más reconocidas a escala global. A continuación, realizaremos un repaso con su evolución en bolsa durante los últimos 12 años. Por favor, presta muchísima atención y toma muchísimos apuntes e intenta comprender cuál es el marco analítico que nosotros utilizamos para identificar este tipo de oportunidades en los mercados financieros. Comenzamos. Las acciones de Visa salieron a cotizar a bolsa en marzo del año 2008. Inició su primer pago por dividendos tan pronto como en agosto de ese mismo año, cuando la acción cotizaba a $18.50 por acción. Esto lo que quiere decir es que una inversión de apenas $1,000 realizada sobre acciones de Visa en agosto de 2008 generaría en la actualidad, únicamente por concepto de pago de dividendos, el equivalente a $87 dólares anuales al día de hoy. Esto sin mencionar que los $1,000 invertidos en el año 2008 en acciones de Visa, en este momento tendrían un valor de mercado de $12,290 dólares. Como se puede apreciar en el gráfico, los dividendos de Visa han sido crecientes durante todo este tiempo, siendo al principio de $0.03 por trimestre y siendo en la actualidad de $0.33 por trimestre, lo que nos muestra un crecimiento en el dividendo del 1.550% en 12 años. Siempre debemos tener en cuenta que las ganancias que podemos obtener de nuestras acciones provienen de dos vías. La primera de ellas, del potencial de valorización que tiene el precio de esas acciones. En este caso, Visa ha multiplicado por 12 el precio de sus acciones desde que salió a cotizar en bolsa. La segunda fuente de ingresos es el pago por dividendos. Y aquí hay que tener en cuenta que si en la actualidad, por una inversión de $1,000 dólares del año 2008, en la actualidad recibo $87 dólares de dividendos por esa inversión, esto lo que quiere decir es que mi rentabilidad por dividendo es del 8,7%, una fantástica rentabilidad. Y esto es flujo de efectivo que fluye hacia mis bolsillos, de una inversión sobre una compañía que tiene un gran potencial de valorización, posee un magnífico negocio y se ha adueñado de una parcela de la mente del consumidor. Lo que ocurre con Visa es algo que con mucha frecuencia también ocurre en este tipo de empresas que son de gran calidad fundamental. Tienen Price and Power, se han adueñado de una parcela importante de la mente del consumidor, tienen una gran participación dentro del nicho de mercado que atienden y todo esto termina por traducirse en elevados márgenes de beneficio y también en elevados ratios financieros, coincidiendo también con niveles bajos de endeudamiento. Estas circunstancias tanto de negocio como financieros, estas características con frecuencia son características que son apetecibles y que son muy positivas para nosotros los inversionistas y los accionistas, porque estos negocios tienen flujos de efectivo creciente, porque su volumen de negocio es creciente y con frecuencia este flujo de efectivo creciente se traduce en dividendos que también son crecientes. Como lo dijimos durante el análisis, tenemos dos vías para ganar dinero a través de nuestras inversiones en bolsa. La primera de ellas es a través del potencial de valorización que tienen estas acciones. Si el negocio es bueno, como lo es el caso de Visa, al final el tiempo termina por premiar a estos negocios. Y la segunda vía es a través del pago de dividendos, un dividendo que en la mayoría de las ocasiones los inversionistas utilizamos para comprar más acciones de este tipo, lo que permite que cada vez recibamos más dividendos y nos beneficiemos de la manera más inteligente del interés compuesto. Si tú te sientes identificado con este tipo de inversión y con este tipo de estrategia y te gustaría comenzar a invertir de esta forma, pero no tienes tiempo, tienes capital, pero no tienes tiempo para el análisis, tienes ahorros, pero todavía no te sientes preparado para identificar las oportunidades, muy seguramente el servicio de asesoría de inversiones es un producto o un servicio pensado para ti. Aquí debajo te dejo un link con todos los detalles, pero quédate con lo siguiente, enfócate en la calidad, que la calidad de los negocios sea lo que guíe tu toma de decisiones. A continuación, ten la paciencia y la disciplina para comprar esta calidad a bajos precios. Y también utiliza como filtro aquellos negocios o aquellas acciones que son dividend growth o de dividendo creciente, porque creo que teniendo estos distintos filtros y utilizando estas distintas herramientas de análisis, creo firmemente que cuando invertimos, lo hacemos con ventaja. Si este video te ha gustado, pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Escribe en los comentarios qué otras características observas en Visa y que son buenas para los accionistas y qué otro tipo de valores te gustaría que analizáramos. Les pido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.